La unidad de medida para el éxito profesional, sobre todo para aquellos que me habéis preguntado o si no lo conocías o si a lo mejor también te interesa o hoy ha surgido esa duda en ti también, pues la unidad de medida para el éxito profesional son los resultados. A la final, independientemente de certificaciones, de grados, posgrados, doctorados, etc., pues oye, el éxito profesional siempre se va a medir por los resultados que has hecho, es decir, qué has generado y cómo lo has generado y eso pues nada más hay que hacer que verificar en aquellas personas que nosotros consideramos personas de éxito. Pues llámese Mark Zuckerberg, Bill Gates o Steve Jobs o todas esas personas que a la final en su momento cuando empezaron o emprendieron, crearon sus empresas, pues oye, incluso no tenían terminada su formación académica, pero los resultados hablan mucho más. Entonces a la final siempre te van a medir por los resultados. Así que lo importante siempre es resultado, ¿vale? El resultado que generes independientemente de lo que fuese.